Fue como un carro de fuego nuestro amor Que subiendo hacia los cielos explotó Un sueño maravilloso para dos Desde que uno nunca quiere despertar Y me quedé vacío con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía, pobre corazón herido Y me pregunto si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento o no trago en el mar Y me pregunto si te di mi calor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento o no trago en el mar Y me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento o no trago en el mar Hoy me pregunto si no Te di el abrazo a tiempo, si te di el abrazo a tiempo Hoy me pregunto si este amor a tiempo Ay, ojalá te di el abrazo con el preciso momento Te pregunto el viento Pregunto yo Y que siga la rumba Con Mr. Alexis Los años Valió la pena esperar Guayacán Hoy me pregunto si no Te di el abrazo a tiempo Tiempo quisiera retroceder pa' vivir lo nuestro Yo le pregunto el viento Yo le pregunto el viento Ay, na' más Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Por eso me pregunto si di el amor a tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Fue como un carro de fuego nuestro amor Yo le pregunto el viento Ay, na' más Yo le pregunto el viento Gracias por ver el video.